Hola, mi nombre es Araceli de Jesús Romero, imparto el taller de fotografía estenopeica en Faro de Oriente, en la modalidad Faro en tu comunidad. Es un gusto tenerte el día de hoy aquí, ya que veremos uno de los temas más importantes del taller, que es la toma de fotografías. Bueno, para iniciar vamos a recordar dos de los elementos más importantes para realizar una fotografía. El primero sería el estenopo, de ahí el nombre de la técnica, que es un pequeño orificio por donde va a entrar la luz a nuestra cámara. Y el segundo elemento, pues es la cámara oscura, que es aquel espacio que está aislado de la luz y que nos va a permitir la proyección de imágenes desde el exterior hacia el interior. Y bueno, el día de hoy, como pueden ver, tenemos una luz muy baja, ya que este espacio lo vamos a condicionar como un cuarto oscuro, que es otro de los elementos importantes para realizar fotografías. Este cuarto oscuro tiene la característica de tener una luz roja, la cual es de menor energía y nos va a permitir trabajar con los materiales que son fotosensibles a la luz. Entonces, este cuarto oscuro nos va a permitir realizar todo el proceso de revelado. Bueno, para iniciar vamos a hacer la carga del papel fotográfico en nuestra cámara, después vamos a ir a tomar la fotografía y después vamos a realizar el proceso de revelado para obtener nuestra imagen. Bueno, pues iniciemos. Una vez que tenemos la luz roja en nuestro cuarto, procedemos a abrir el material fotosensible, que es el papel fotográfico, el cual viene en un paquete. Dentro de él, pues vienen varias hojas que tienen una bolsa de seguridad para cualquier entrada de luz. Este paquete trae hojas casi de tamaño carta, las cuales yo corté. Solamente voy a utilizar un pequeño pedacito, el cual ya viene acá dentro de la bolsa de seguridad, que podemos ver que es negra para impedir el paso de luz. Y pues bueno, voy a tomar un pequeño trozo para meterlo en la cámara. Podemos ver que tiene dos caras, una parte que es lisa y la otra un poco más porosa. La parte lisa es la que tiene la emulsión y que va a ir frente al estenopo. Es ahí donde se encuentra la emulsión de plata que hace reacción con la luz. Aquí podemos ubicar el estenopo y pues bueno, ya procedemos a destapar y poner el papel frente al estenopo para que podamos realizar la toma de la fotografía. Podemos ver que con la curva del bote pues se acomoda muy bien y se tapa. Entonces pues ya estamos preparando la cámara para realizar la toma. Y haya entrada de luz por el estenopo y pues ya procedemos a realizar la toma. Cuando salgamos al exterior tenemos que fijar la cámara. Para que no se mueve pues podamos hacer la toma y procedemos a destapar el estenopo y contar el tiempo necesario para realizar la toma. Aquí pues solamente fueron 20 segundos de exposición. Tapo y pues vamos al cuarto oscuro a revelar. En el cuarto oscuro pues ya procedemos a utilizar cuatro bandejas las cuales van a contener los líquidos que nos van a ayudar a realizar el proceso de revelado. Tenemos una primera bandeja en la cual vamos a tener el revelador y bueno, pues vamos a proceder a abrir la cámara para sacar la fotografía. Debemos de tomar el papel fotográfico con mucho cuidado para poder enviarlo a la bandeja de revelado. Sumergimos el papel para que el químico toque pues digamos toda la cara donde está la emulsión de plata y pues tenemos que hacer una agitación durante todo este procedimiento que dura alrededor de un minuto y medio a dos. Durante todo este tiempo tenemos que hacer la agitación para que pueda llevarse a cabo esa reacción. Este químico pues al bañar toda la superficie del papel pues va a hacer que ocurra la reacción que nos va a ayudar a revelar la imagen. Ya que al principio pues parecía que teníamos solamente un papel blanco y esto quiere decir que teníamos una imagen latente. Solamente ocurrió una reacción pero para verla necesitamos pues sumergirla en este líquido. Y bueno, podemos observar que ya se empiezan a ver algunos tonos. Vamos a tener tonos negros, grises y blancos que nos van a formar la imagen. Todo esto va a depender de las propiedades de la luz y del objeto al que tomamos. En este caso pues fue un autorretrato y ahí pues se va a ver cómo la luz incidió sobre mí y rebotó para llegar por el estenopo. Entonces pues miren ya quedó la foto. Aquí se ve algunos tonos. La vamos a pasar en la bandeja de agua. Tenemos que enjuagar muy bien para retirar todo el excedente de revelador. Tenemos que hacer este proceso pues aproximadamente un minuto y también tenemos que agitar un poco para quitarle todo el exceso de químico. Es importante que durante todo este trabajo en el cuarto oscuro pues usemos guantes para protegernos de los químicos que a veces pueden resultar irritantes y bueno pues también para no ensuciar nuestro papel fotográfico. Estoy utilizando unas charolas pequeñitas porque pues son de reuso. Son aquellos trastecitos que me sobran y pues los podemos utilizar. Aunque pues también se venden bandejas especiales para cuarto oscuro que son un poco más amplias y nos permiten pues trabajar de una forma también rápida. Pero pues bueno aquí estamos improvisando este cuarto oscuro. Y bueno pues procedemos a sacar la fotografía y vamos al siguiente químico que es el fijador. Este químico pues va a retirar todos los excedentes de plata que no reaccionó y pues nos va a ayudar a fijar la imagen para que nos perdure por mucho tiempo y pues tengamos esa imagen ahí fija. También tenemos que hacer un proceso de agitación y dejarla reposar por un tiempo. Entonces después de este baño de fijador procedemos a pasarla en una bandeja de agua para que pues igual quitemos todo el remanente de químico. Vamos a sumergir bien la fotografía y bueno la vamos a dejar reposar un momento. Después la sacamos y dejamos que se seque. Ya después de esto podemos observar ya la fotografía con luz normal porque pues ya está lista para el siguiente proceso y aquí podemos observar que ya tenemos el negativo. Este negativo pues nos da cuenta de la naturaleza de la luz. Aquí vemos diferentes tonos negros y blancos, grises un poco y bueno esto depende mucho de la naturaleza de la luz. Realmente lo que vemos en la foto de color negro va a ser blanco y lo que vemos blanco es negro. Esto depende mucho de la energía. Recordemos que cuando la luz pega en una superficie que es oscura pues la va a absorber entonces al momento de rebotar pues va a venir como un poquito menor energía y al momento de que entre en el estenopo pues va a hacer una reacción un poquito más lenta que cuando pega en una superficie que es muy clara pues no la absorbe y pues va a rebotar mucha energía por lo tanto al entrar al estenopo pues la va a quemar. Eso es lo que ocurre. Y bueno ya después de esto queda digitalizar esta foto y con un programa pues invertirla. Aquí podemos ver ya el positivo de la fotografía. Muchas gracias por vernos y si quieres aprender más de esta técnica nos vemos en el siguiente video.